Muy buenos días María Zúnico, nuestra psicóloga como cada jueves aquí con nosotros. ¿Qué tal? Te veo resplandeciente, muy contenta. Sí, contenta. Lo que estoy es súper congestionada con la alergia, pero bueno. Sí, pues no se te nota. De esto no se muere nadie. Tiene como un brillo así de Navidad. Tienes la luz de la Navidad en tu cara, en tu semblante, en los ojos, qué bien. Y además con los pendientes que trae, qué guapa vienes hoy, chiquilla. Me he quitado los pelos de la cara por una vez. Bueno, pues coméntanos de qué vamos a hablar hoy. A ver, no sabía, realmente no sabía de lo que hablar que fuera más o menos ajustado a los tiempos en los que estamos y de repente estoy estos días pasando más tiempo con mis sobrinos y me he dado cuenta de que, claro, que las vacaciones de los nenes vienen ya, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las vacaciones de los nenes? Que tenemos que empezar a pasar más tiempo con ellos, ¿vale? Porque ya no tienen cole, no tienen las actividades extraescolares, no tienen las clases particulares y van y todo esto. Entonces, los papás y las mamás de repente tienen que empezar a pasar lo mismo que pasa en verano, más tiempo con sus hijos, ¿vale? Y esto hay veces que trae, no conflicto. A los que no trabajan, bueno, por gusto, pues no tiene problema ninguno. Pero a los que trabajamos, pues ahí viene el problema, ¿no? Claro, ¿no? Y aunque no trabajes, de repente, esto es lo mismo que pasa, lo que se habla, ¿no? De los divorcios que hay en vacaciones y todo esto. En el momento de que tú empieces... Pero si no trabajas es un gustito tener a tus niños contigo todo el día, hombre, no digas eso. Sí, pero que te das cuenta que a lo mejor hay cosas del comportamiento de tus hijos que no te gusta o que tú no les has enseñado o que están cogiendo malos hábitos o cualquier cosa de estas, entonces... Pues bueno, darte cuenta. Claro. Ahí está en su día. Claro, para eso... Ahí estamos. Para aprovechar de aquí. Que me anticipaba. Me anticipaba. Nunca doy punta sin hilo en plan de tú que te creías que te ibas a divertir en Navidad después. No, vas a educar a tus hijos, ¿sabes? No, pero en el fondo no deja de ser eso, ¿no? No, pero eso es bueno. Estar alerta y poner antes de que sea tarde, ¿no? No, claro, no, no. Si no, nos vemos en el programa este de los adolescentes conflictivos y... Qué miedo. No, pero es que de aquellos polvos de estos lodos, claro. De aquellos polvos de estos lodos, y eso es así. Es increíble, ¿verdad? Pero es por esto, por no educarlos y dar unas pautas desde que son unos niños, unos bebés. Claro, tú le enseñas al niño que tiene derecho a todo lo que le dé la gana, pues luego cuando lo frustras a ver qué pasa, ¿sabes? A ver si no te parten la puerta. Y el culpable no es el niño, ¿eh? No. Los culpables, creo yo, yo no soy la profesional. Los culpables somos los padres por no haberle educado y haberle puesto unas normas desde que eran unos bebés, ¿no? A ver, a los niños esto es algo en lo que todos los psicólogos, independientemente de la rama teórica, la que estén, están de acuerdo, los llaman de una forma o de otra. A los niños hay que darle normas, disciplina, mucha y amor en la misma cantidad que disciplina. Claro que sí. ¿Vale? Entonces, ni con solo disciplina, ni con solo amor. Ni con sentimiento. Exacto. Ni no se consiguen buenos adultos, ¿vale? Porque nosotros, en el fondo, los que tenéis hijos, vuestra obligación es súper gorda, ¿eh? Porque estáis fabricando la próxima generación de adultos responsables, se supone. Entonces, es un curro bastante importante. ¿Cómo se consigue todo esto de inculcar nuevas normas o nuevos hábitos y todo esto en los peques? Lo primero, yo esto se lo digo, hay gente que se me enfada un poco, pero sobre todo con los niños de tres añitos, ¿vale? Que tú sabes que a los tres añitos los niños se ponen a veces un poquito flamencos con las rabietas y todo esto. Hay que intentar decir las cosas de la forma más clara, más sencilla, ¿vale? Porque no deja de ser un niño, no le des una explicación, ¿sabes? Porque el niño a los cinco segundos va a desconectar de lo que tú le estás contando, ¿vale? Porque su cerebro se está formando, no retiene tanto. ¿Es un niño? Claro, no retiene tanto, no te compliques. Entonces, órdenes claras y sencillas, ¿vale? Esto es lo primero que hay que hacer. Otra cosa que yo le insisto un montón a los papás y a las mamás es que no le digan a los hijos lo que no tienen que hacer. Es decir, no hay que decir no grites, hay que decir en casa, se habla bajito. Claro. ¿Vale? Porque la negativa a los niños, dependiendo del momento del desarrollo, le cuesta más o menos entenderlo, ¿vale? Porque si no entienden lo que es una negación, ellos oyen gritar, el no no entienden lo que es, ¿vale? Entonces, órdenes claras y sencillas y a ser posible en positivo siempre. Cuanto más corto, mejor. Si es una concatenación de cosas, no decirle al niño, no soltarle al niño la lista de cosas, sino cuando haga la primera, pasamos a la segunda, ta, 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 ¿vale? Muy relacionado con esto, no querer cambiar el comportamiento, todo el comportamiento del niño de golpe, ¿vale? Esto, ayer justo lo hablaba, tú no puedes, si tú como adulto no puedes dejar de fumar, hacer dieta, ir al gimnasio y yo qué sé, y no sé qué otra cosa más, a la vez no puedes porque algo vas a dejar, ¿vale? Si no todo, las papeletas de dejarlo todo de golpe son bastante altas. Entonces, tú no puedes pretender que un niño chico cambie su conducta así por arte de magia porque tú seas el mejor padre del mundo y le inculques las cosas. No, las cosas de uno en uno. Vamos a centrarnos primero en lo que nosotros creamos que es más importante o más disruptivo, ¿no? Yo qué sé. Eso, los niños con las rabietas, ¿no? Que es el ejemplo que yo creo que todo el mundo que ha tenido niños a su alrededor entiende. Pues si a ti no te gusta que tu niño tenga rabietas, que el niño deje el cuarto desordenado, que todavía no sepa recoger los platos de la mesa, tal, ¿vale? Pues métele mano a lo que tú creas que es lo más importante, ¿vale? Normalmente, las rabietas, ¿vale? Una vez que tengas medio solucionado a lo de las rabietas, ya le enseñamos a recoger y a ordenar, ¿vale? Pero primero vamos a ir una cosa cada vez. Otra cosa en la que fallamos todos mucho a la hora de cambiar comportamientos, y no solo de los niños, sino con respecto a los demás, es que prestamos siempre atención a las cosas que hacemos mal, que hacen mal, ¿vale? Y entonces es lo que se le dice. Hay que ver que has dejado el cuarto hecho un asco o cualquier cosa así, ¿no? Entonces no se premia a los demás cuando hacen las cosas bien. Que eso es la manera perfecta de asegurarte que el cambio de conducta perdure, ¿no? En plan, hay que ver que has dejado el cuarto, que esto parece un palacio, ¿vale? Yo qué sé, darle coba a los niños. Es que todo en esta vida se consigue. Hay muchas cosas que se consigan a base de buen rollo y a base de reconocer lo que hacen los demás por nosotros. Con mal rollo no se consigue absolutamente nada. Nada. Para nada, al contrario, sembramos más malos rollos, ¿no? Claro, y sembramos. ¿Y qué le enseñamos a un niño dándole gritos? Tanto con los chicos como con los mayores. Claro. Eso, ¿qué le enseñas a toda la gente si le das gritos? No le enseñas nada, ¿vale? A ponerlas peor de lo que están. Y a reaccionar peor. Claro, eso es lo que te iba a decir. Y a que te griten a ti. Claro. Entonces, vamos a intentar ignorar, entre comillas, la parte negativa y vamos a centrarnos en premiar lo positivo. Ojo, premiar no es comprar cosas. Para nada. No hay cosa que le guste más a un niño que pasar tiempo con su papá o con su mamá. ¿Vale? Y que le hagan caso. Y hacer un puzzle. Y leerle un cuento. Y eso es absolutamente gratis. Y eso es lo que más le gusta a un niño. Y es lo más grande para ellos. Claro. ¿Vale? Porque se sienten seguros, se sienten queridos. ¿Vale? Que eso luego... Se sienten importantes para su padre y su madre, ¿no? Claro, que eso luego, cuando ya sean adultos, como nuestra obligación es crear adultos responsables, pues un adulto con una buena autoestima, que se construye a base de que te hayan querido, un adulto con una buena autoestima, pues va a ser un mejor adulto que otro que la tenga un poquito peor. ¿Vale? Otra cosa con respecto a esto. Lo mismo que hay que centrarse en reconocer todas las cosas que hagan bien. Y aparte de esto, sobre todo, cuanto más chicos sean los niños, más bombos hay que darles, más tonterías hay que decirles y cosas de estas, ¿no? Porque, claro, queremos que se enganchen a estos comportamientos nuevos. Hay que estar muy pendientes de lo que le decimos a los niños, porque esto es muy importante, ¿vale? No decirles, eres un guarro, ¿vale? Sino corregir el comportamiento. Esto, en vez de decir, eres un guarro... A ver, ¿qué se le dice? Claro, decir, no me gusta que tengas el cuarto desordenado. ¿Vale? Pero insultar, para que nos entendamos, insultar, atacar a la persona, jamás, ¿vale? Atacar. Y nunca decirle, ¿qué malo eres? No, eso es horrible. Eso es terrible, además hay que... Eso es terrible, además se va sintiendo malo y el día de mañana va a ser malo de verdad. Eso se llama profecía autocumplida. Claro, por eso no decirle nunca, nunca a un niño, por muy pequeño que sea, ¿qué malo eres? ¿Qué niño más malo? Date quieto, oye, ¿qué malo eres? No, 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 vamos, ni que se escape de la boca, ¿no? No, no, eso es terrible, eso es colgarle una etiqueta a un crío que ya, a ver cómo se la quitamos. Y ya se va sintiendo y se va haciendo malo, pero de verdad, ¿no? Entonces nunca decir eso, nunca. Es que tú ten en cuenta, hablamos de los niños, ¿no? Pero es que aquí, claro, cuando son tan pequeños, los que tienen realmente el poder son los padres o cuidadores o quien, ¿vale? Las personas que... vamos a hablar de los padres porque es lo que suele ser lo general, ¿no? Ese niño tiene como guía a los padres. Si los padres tienen la expectativa de que ese niño se va a portar mal, ¿vale? Y nada más que le hacen caso para reñirle cuando se porta mal, cuando hace las cosas bien, pasan de él, ¿vale? Ese niño, ¿qué es lo que va a hacer? Vas a perpetuar tú, como adulto, estás perpetuando el comportamiento del niño. Sí. Entonces, para, piensa lo que le estás diciendo. Estás haciendo nacer en él y crecer en él, eso, ¿no? Claro. Nosotros como adultos tenemos que pararnos y ver qué es lo que le estamos enseñando con nuestro comportamiento, qué es lo que le estamos enseñando al niño, ¿vale? Porque eso, si tú descalificas al niño, si lo insultas, eso, eres malo, eres un puerco, mil cosas, ¿no? Que a lo mejor no se lo dices tú con maldad. Y también una cosa importante, los chiquillos que comienzan las tareas en el colegio y a lo mejor son un poquito... Les cuesta más trabajo. Les cuesta más decirle que torpe eres, ¿no? No, no, por favor, porque entonces se va a meter en ese túnel y se va a creer que es torpe de verdad y nunca va a avanzar. Claro. Se va a sentir torpe y nunca va a seguir adelante. Exacto, ¿y para qué me voy a afrontar? No, 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 ya verá tú cómo te sale, venga, tú insiste. Y si no me lo pregunta, o si no, mañana va a venir a preguntárselo a la señorita, pero tú no eres torpe, mi vida, que así, ¿verdad? No, no, y es que aparte, tú, fíjate, con el tema del torpe, ¿no? Esto es una cosa que es bastante de cajón, ¿no? Bueno, si el niño interioriza que es torpe, ¿para qué se va a esforzar? Por lo tanto, probabilidades de fracaso académico se multiplican. ¿Vale? Entonces, porque claro, ¿para qué se va a esforzar si es torpe? Si él ya lo tiene interiorizado, si lo lleva hoyendo. Pero no lo hayan corpado nunca, porque se queda ya marcado para los restos. Entonces, vamos a huir de este tipo de descalificaciones de los críos, porque es que en el fondo no les estamos enseñando absolutamente nada. Nosotros, a ver, obviamente, en este mundo hay de todo. Hay gente con unas habilidades para unas cosas y gente con habilidades para otras, ¿vale? Entonces, en vez de decir, hay que ver qué torpe eres para las matemáticas, decirle, hay que ver lo bien que se te da lengua, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando termines, esto ya son cobas, ¿no? En plan de, cuando termines de hacer matemáticas, que es lo que no te gusta, nos ponemos y hacemos lengua, ¿vale? Y entonces ya le estás premiando el hacer matemáticas con hacer las cosas que le gustan. Algo que le gusta más. Claro, esto en psicología se llama el principio de Premac, ¿vale? Que es, cuando te comas las lentejas, te comes el postre, ¿no? Sí, sí. Pues esto, claro, pues esto fue un señor que le puso nombre. Entonces, bueno, eso, corregir el comportamiento, esto es importantísimo, porque es que queremos que nuestros hijos sean, vamos, nuestros hijos, yo hablo de mis sobrinos y tal, queremos que sean personas válidas y competentes. Sí, atacamos a lo personal. Y sin complejos de ningún tipo, por ejemplo, decirle, ¿qué gordo está? No, 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 tampoco, tampoco, ni dejar que nadie le diga a tu hijo o tu hija está gordo, ¿no? No, no, exacto. Y cambiarlo corriendo, hacerle seña a la persona que lo esté diciendo, no, no, está fuerte. Pero no porque entonces empiezan a nacer los complejos, ¿no? Hombre, tú imagínate. Personas, ¿no? Imagínate, imagínate, claro. No, y sobre todo con el tema este de la imagen corporal. Aunque esté gordo, aunque lo reconozcamos, pero no, porque puede variar, puede cambiar con el tiempo y ya el niño va marcado y va traumatizado, ¿no? O se le pone a dieta, hablando con el pediatra, ¿vale? Que los pediatras están para esto también. Se habla con el pediatra y se le quita, yo qué sé, el frito, el pan, el no sé qué y el no sé cuánto, ¿vale? Y entonces nosotros, pero eso es una responsabilidad nuestra como adulto, ¿vale? De eso, decirle, hay que ver qué gordo estás, deja de comer. Es que a mí no me entra en la cabeza como un padre le puede decir eso a su propio hijo, la verdad. Ni consentir que lo diga a nadie, ni un extraño a tu hijo, ¿no? Claro. Entonces, son los comportamientos en los que nos tenemos que centrar. No hay que centrarse en la persona. Hay que intentar, retomando lo de antes, centrarnos mucho más en lo que hace bien que en las cosas que hace mal, ¿vale? Esto es súper importante porque es que incluso, incluso si tú y yo tenemos una conversación de trabajo y yo te digo lo bien que está, no sé qué, o lo que me ha gustado, no sé cuánto, tú vas a estar más contenta conmigo, ¿vale? La próxima vez que nos veamos vas a hacer las cosas de otra forma. Seguramente cuando me veas a mí vas a intentar complacerme, tal, ¿vale? Entonces, pues los niños son iguales, ¿vale? Entonces vamos a intentar centrarnos en las cosas que hacen bien. Una cosa que esto a mí es una... esto mete en la pata muchos papás y muchas mamás, sobre todo porque es que ya llega un momento en el que están extenuados, ¿no? Que es mantener la calma. Yo intento decirle siempre a los padres y a las madres que cuando el niño o la niña está en plan soviético, ¿no? Que lo que hay que hacer es cuanto más valor te está echando el niño, hablar tú más bajito. Más tranquila. Más bajito. Porque le estás obligando a parar y a tener que escucharte, ¿vale? ¿Esto qué es lo que pasa? Esto pues ya has tenido que pasar varios momentos de desesperación absoluta como padre o como madre para llegarte a preguntar por este tipo de cosas. Pero normalmente el truquito este de cuanto más serio más bajito funciona estupendamente. Ser constantes con las normas que pongamos y tener paciencia porque estamos hablando de niños. Si a nosotros los adultos nos cuesta trabajo aprender habilidades nuevas, a un niño también. Mucho más. Claro, no podemos pretender que el niño de repente haga la cama, le hayamos enseñado a hacer la cama y al día siguiente se levante y haga la cama de hotel, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues ya eso ya depende de cada padre o cada madre si quiere luego cuando el niño se vaya al cole o se vaya a hacer cualquier otra cosa, remeter bien las sábanas y tal. Eso ya depende. Pero por lo menos que la haga. Claro. Que ya poco a poco la irá haciendo bien, ¿verdad? Exacto. Entonces, hay que tener mucha paciencia y eso. Y ir premiando las aproximaciones que vaya haciendo el niño, ¿vale? Bajo ningún concepto... Esto que voy a decir ahora es bajo ningún concepto, ¿vale? Bajo ningún concepto se duda de las normas que hemos puesto. ¿Vale? Porque esto es como los perros. Los niños huelen el miedo. Es totalmente cierto. Intentan cogerte las vueltas y te hacen... Y aparte los niños son chantajistas. ¿Vale? Porque se te ponen a llorar o te ponen carita así de penita y cosas de estas. Los niños son niños, no son tontos. ¿Vale? Y los niños igual que todo el mundo quieren salirse con la suya. Entonces, que no te vean dudar de la norma que has puesto, ¿sabes? Si es recoger los platos después de comer, por narices. ¿Vale? Después, no levantar jamás los castigos. Que esto es lo más difícil. Porque esto implica algo mucho más complejo que hay detrás. Que es castiga en función de la falta cometida. ¿Vale? Si el niño, yo que sé, ha roto algo, no lo puedes castigar tres meses sin salir. Si el niño no ha hecho las tareas, no lo puedes castigar eso dos semanas sin jugar a la... ¿Sabes? Vamos a intentar... Que se puedan cumplir. Claro, no, no. Que no te arrepientas luego con la pena. Claro, no, no, porque esto, volvemos a lo mismo, como te huelan, como te huelan el arrepentimiento, van a darte la mortal hasta que le levantes el castigo. ¿Vale? Jamás se levanta un castigo. Esto implica poner unos castigos acordes con la edad y con él, y con la falta cometida. Y después, dentro de la pareja, tratarse bien, sobre todo delante del crío, y nunca, 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 nunca desautorizar al otro. Porque entonces el niño ya no ha ganado. ¿Vale? Ya teniendo, yo qué sé, más responsabilidad en casa, ¿no? Que haga más tareas en casa. Pues se habla entre los papás, se llega a un acuerdo, y se traza una línea de acción. Entonces, y esto hay que ponerlo muy claro, porque es que yo me acuerdo, yo creo que todos lo hemos hecho de pequeños. Si mamá te castiga, te vas a papá. Y si papá te castiga, te vas a mamá. Entonces, como allí haya algún fallo, tú sabes, yo creo que a todos los niños le puede llegar a dar un poco igual que sus padres tengan una bronca a cuenta de ellos. Ellos lo que quieren es irse con la bici. Y si lo consigues, ¿sí lo que vale? Que es normal, es lo más normal. Hombre. Es que es lo más normal. Hombre, es que si yo pudiera conseguir todo lo que quiero todo el tiempo, ¿sabes? Yo lo intentaría hacer, lo que pasa es que, claro, ya soy adulta y me han enseñado que el mundo no funciona así, pero el niño está aprendiendo cómo funciona el mundo. Entonces, si él tira y ve que puede, pues más va a tirar. ¿Vale? Y ahí viene la parte en la que nosotros como adultos responsables tenemos que ponerle sus límites al comportamiento. Para esto sirven las normas. No para ser un padre antipático ni nada de esto. Retomo lo que dije al principio. Es absolutamente necesario que haya normas y que haya amor. Las dos cosas en la misma medida. Con respecto a lo de las tareitas y todo esto, antes, cuando venía para acá, antes de venir para acá, miento, hablé con mi madre y estuvimos hablando del tema de las tareas domésticas en los niños. ¿No? En navidades, que se pasa más tiempo en casa, hay muchas más cosas para hacer. ¿Vale? Y yo se lo decía a mi madre en plan de, yo no recuerdo no poner la mesa en navidad. Es decir, yo desde pequeña, a todos nosotros se nos ha puesto tareas en casa. Y es que a los niños, yo lo veo con mis sobrinos, a los niños les gusta ayudar, les gusta sentirse útiles. ¿Que lo hacen más lento? Sí. Pero es que yo cuando aprendí a poner la mesa también la ponía más lento. Claro, tienen que empezar alguna vez, ¿no? Claro. Entonces, lo que decíamos de la cama, ¿no? A los niños les encanta ayudar y les encanta tener a un adulto al lado, guiándole y sintiéndose ellos útiles para el adulto. No es que le diga que bien lo has puesto. Exacto. Claro. Exacto. O eso, mil cosas. En mi casa, por ejemplo, mis sobrinos ahora son quienes hacen las croquetas. ¿Sabes? Como es un trabajo muy mecánico, les encanta embarrarse, pues nada, hacer croquetas. Más cosas que se pueden hacer con los niños en navidad, que no implican aquí tampoco un despliegue mortal ni nada de esto. Adornos de navidad de cartulina. Hay monerías en internet. Entonces, vamos a intentar que, ya que tenemos la suerte de que los niños no tienen cola y podemos dedicarles más tiempo, vamos a dedicarles tiempo de calidad. Que no esté la tele encendida. Claro. Estén utilizando el tiempo bien. Yo no sé si tú has visto, me imagino que sí, el anuncio este del gigante sueco de los muebles, del niño al que le regalan el molde de galletas, que dicen unas señoras mayores en plan de uy, qué porquería de regalo, ¿no? Ah, pues no me acuerdo. No, no, es de este año. Y sale el niño así mirando su molde de galletas, flipando, porque el niño con el molde de galletas, que es lo que ha tenido un día genial con los padres, porque han hecho galletas, se han tirado harinas, se han comido las galletas. Claro, entonces, vamos a dedicarles tiempo a los niños, porque además, sobre todo, si queremos cambiar comportamientos, tú, si no estás con tu hijo, no vas a saber qué comportamientos quieres cambiarle. Ni vas a saber ni siquiera, no vas a conocer también a tu hijo. Entonces, vamos a intentar buscarnos formas de estar con ellos, que estemos todos disfrutando, ¿vale? Y que aprendamos mutuamente y que, sobre todo, que el niño, la mayor recompensa que puede tener es atención, afecto por parte de sus padres, que no hay cosa que los haga más felices en este mundo. Y entonces, pues a partir de ahí, desde el cariño, pues ya se corrigen comportamientos malos, se meten nuevas conductas que queramos que el niño quiera, ¿vale? Pues estupendo, ¿cómo se han quedado ustedes? Ya saben, ¿no? Lo sabían, ¿no? Pues hay que practicarlo. Hay que practicarlo para que no es marcha. Yo esto intento recordarlo siempre, un poquito, porque se nos olvida, y sobre todo en el día a día con los niños estas cosas se pierden, ¿vale? Porque terminamos cogiendo vicios, lo mismo que con el trato con las amistades y cosas de estas, terminamos viciando las relaciones, entonces viene bien recordarlo. Pues estupendo, que es una maravilla tener los niños en el hogar y disfrutarlos intensamente. Además, se va tan pronto la infancia y crecen tan pronto. Hay que aprovecharlo y disfrutarlo, ¿eh? Muchísimo. Bueno, pues nos vemos la semana que viene antes de la Navidad, ¿no? Pues sí. Bueno, ¿sabes ya de quién vamos a hablar? Sí, a ver, hay una cosa que se llama la silla vacía, que es cuando nos falta alguien en la familia, ¿no? Pero yo quiero enfocarlo un poco más a cómo... Yo creo que muchos de nosotros tenemos familiares y amigos que están viviendo en el extranjero y harán estas fechas que son tan de vivirlas en familia. Pues cómo tenerlos también presentes, a pesar de que estén lejos, tenerlos presentes en nuestras fiestas y no amargarnos tampoco, porque echemos de menos a nuestros hermanos, a nuestros primos o lo que sea, ¿vale? Pues bueno, de todo eso vamos a hablar, así que no se los pierdan. El próximo jueves con nuestra psicóloga María Zúnico. Vamos a recordar ese teléfono. Sí, es el 657-250-147. ¿A de cuál? 657-250-147. Es el móvil. Es el móvil. Las 24 horas del día. No se preocupe usted. Lo apago por la noche. Bueno, claro, cuando está durmiendo. Y después el de consultas externas de la Clínica San Rafael, que es el 956-017-270. Repetición. 956-017-270. Sí, es ese. Estupendo. Y el jueves aquí a las 12. Pues buen fin de semana. Igualmente. Nos vemos. Chao.